Vamos a continuar Revisando Mediante la predicación Expositiva De las escrituras Lo que el Espíritu Santo Inspiró Al apóstol Para la iglesia Si tú eres iglesia Este mensaje es para ti Para mí Que somos parte Del cuerpo de Cristo La iglesia Y el día de hoy Vamos a continuar estudiando Acerca de la pureza Sexual El tema de esta tarde La pureza En el creyente La pureza En el creyente Vamos a darle lectura Por favor A lo que Pablo Le escribe A la iglesia de Tesalónica Capítulo 4 Versículos del 3 Al 7 Pues la voluntad De Dios Es vuestra Santificación Que os apartéis De fornicación Cada uno De vosotros Sepa tener Su propia Esposa En santidad Y honor No en pasión De concupiscencia Como los gentiles Que no Conocen A Dios Que ninguno Agravie Ni engañe En nada A su hermano Porque el Señor Es vengador De todo esto Como ya Os hemos dicho Y testificado Pues no nos Ha llamado Dios A inmundicia Sino a Santificación Muy bien Vamos a Recapitular Rápidamente Hermanos Que por la Influencia Pagana E inmoral La ciudad De tesalónica Estaba Expuesta A múltiples Prácticas Sexualmente Hablando De pecados Sexualmente Hablando El mandato Que Pablo Le da A la iglesia Es A No tener Nada Que ver Con prácticas Sexuales Fuera Del matrimonio Había Una Había Una Influencia Tremenda De parte De la Cultura Griega Y por Supuesto Los romanos De tal Manera Que la Iglesia De tesalónica Estaba Expuesta A que Se infiltraran A que Se introdujeran A la Iglesia Ciertas Prácticas De impureza Y de Inmoralidad Sexual Que increíble Es la Historia No les Parece Hoy No solo Es la Influencia Del Edonismo De los Griegos Este Término Edonismo Forma Parte Precisamente De una Forma De pensar De la Cultura Griega Con Respecto Al Sexo Hoy La Iglesia Cristiana Del Siglo 21 No solamente Está Expuesta A la Influencia De Filosofías Como El Edonismo Hoy Por hoy El Hombre La Humanidad Ha Levantado Al Dios Del Sexo Como Nunca Antes Lo Habíamos Visto En La Historia Por Lo Tanto Esta Carta Junto Con Todos Los Pasajes Que La Biblia Nos Da De Tener Cualquier Abstinencia De Prácticas Sexuales Fuera Del Matrimonio Están Vigentes Más Que Nunca La Iglesia Tiene Que Predicar Acerca De Estos Temas Este Pasaje De La Escritura Nos Ayuda A Responder Tres Preguntas Número Uno ¿Qué Tipo De Conducta Sexual Exige Dios Con Este Pasaje De La Carta Tesalonicenses Te Puede Contestar Perfectamente Esta Primer Pregunta ¿Qué Tipo De Conducta Sexual Exige Dios La Segunda Pregunta Que Se Responde Con Este Pasaje Es La Siguiente ¿Cómo Puede Un Verdadero Creyente Un Verdadero Cristiano ¿Cómo Puede Ser Sexualmente Puro O Moral Esta Es la Segunda Pregunta Que Se Responde Con Estos Versículos ¿Cómo Puedo Y esto Apropialo Para Ti ¿Cómo Puedo Hoy Enfrentar Mi Escuela Mi Oficina Mi Ámbito De Trabajo La Presión De Mis Compañeros De La Universidad ¿Cómo Puede Un Verdadero Cristiano Ser Sexualmente Puro O Moral Y la Tercera Pregunta Que Se Responde Con Estos Versículos ¿Por Qué? ¿Por qué Debe El Verdadero Creyente Ser Sexualmente Puro Ante Los Ojos De Dios ¿Por qué? ¿Cuál Es la Razón Detrás De Que Dios Nos Deja Ser Santo Ser Diferente Que Cada Uno Huya De La Inmoralidad Sexual ¿Por qué? Bueno Este ¿Por qué? El Creyente Debe Sexualmente Debe Ser Sexualmente Puro O Moral Lo Contesta Estos Pasajes De La Primera Carta De Los Tesalonicenses Capítulo Cuatro Versículos Del Tres Al Siete ¿Qué Tipo De Conducta Sexual Exige Dios Primera Pregunta La Respondimos Con base En el Capítulo Cuatro Versículo Tres Pues La Voluntad De Dios ¿Cuál Es la Voluntad De Dios Para Mi Vida La Santificación Dice El Apóstol Pablo Que Te Apartes Que Huyas No Tienes Nada Que Hacer Con La Fornicación Esta Palabra La Estudiamos Por Neyas En El Griego La Palabra Fornicación Implica Escuchenme Todo Comportamiento Sexual Ilícito Ahí Engloba Varias Conductas Sexuales Que Te Desvíe De La Relación Monógama Todo Todo Que Te Desvíe De Tener Una Relación Monógama Entre Hombre Y Mujer Entre Esposo Y Esposa Todo Lo Que No Este Dentro De La Esfera Del Matrimonio Entre Varón Y Mujer Entre Tu Esposa Con Tu Esposo Entra Dentro De La Palabra Griega Por Neyas Todo 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 Comportamiento Sexual Ilícito Adulterio Masturbaciones Pornografía Tener Relaciones Sexuales Con Animales Con Niños Tener Relaciones Sexuales Sin La Mujer Con La Que Vayas Al Registro Civil Y Te Cases Yo Cada Que Oficio Una Ceremonia De Bendición Nupcial Siempre Le Pido A Los Jóvenes Primero Me Entregas El Acta De Matrimonio Y Hasta Que No Tenga En Mis Manos Delante De Tus Invitados De Tus Padres De Tus Padrinos Y De Tus Amigos Que Invitaste A La Fiesta Hasta Que No Tenga El Acta De Matrimonio Entonces No Te El Concubinato No Es De Bendición Que Una Persona Tenga Una Relación Con Una Pareja Sea Hombre Sea Mujer Sin Estar Casados Y Por Supuesto Tampoco Es Bíblicamente Correcto Y Esto Deshonra A Dios El Que Tengas Relaciones Sexuales Con Tu Novia Con El Novio Sin Estar Casados Desde Luego Todo Eso Hermanos La Biblia Lo Reguló La Palabra De Dios Nos Deja Parámetros Clarísimos De Todo Lo Que Dios Aborrece En Todo Lo Que Tiene Que Ver Con Esas Prácticas Que Van Fuera Del Ámbito Del Matrimonio Colosenses Capítulo 3 Es Uno De Tantos Pasajes Que Tenemos En La Biblia En Otra Carta A Otra Iglesia A Otro Grupo De Creyentes En Colosenses Capítulo 3 Versículo 5 Pablo Dice Estas Palabras También Inspirado No Te Olvides La Biblia Está Inspirada Por El Espíritu Santo Colosenses Capítulo 3 Verso 5 Hagan Morir Todo Lo Terrenal En Vosotros Y Ahí Viene Una Pequeña Lista Haz Morir Morir Fíjense Hasta Que Grado Dios Te dice Mata Esos Deseos Sexuales Tales Como La Fornicación La Impureza Las Pasiones Desordenadas Los Malos Deseos La Avaricia Y La Idolatría Aquí Hay Una Pequeñita Lista De Pecados A Donde Dios Nos Pide Que Eso Lo Tenemos Que Tener Muerto En Nuestra Vida No Tenemos Por qué Vivir Una Vida Desordenada Como Lo Vamos A Ver A Continuación Hebreos Lo Vimos También Hebreos Capítulo 13 La Carta O El Libro De Los Hebreos En El Capítulo 13 Versículo 4 Y Yo Decía Que Este Versículo Se Lo Tienen Que Saber De Memoria Solteros Y Casados Incluso Sería Precioso Que Lo Tengas En La Cabecera De Tu Cama Ahí En La Cabecera De Tu Cama Mándate Hacer Hebreos Capítulo 13 Versículo 4 Fíjate Lo Que Dice Dios Dios Honroso Sea En Todos El Que Cosa El Matrimonio Pero Dice La Biblia El Lecho O sea Con todo Respeto Donde Te Acuestas Sea Sin Mancha Honroso Delante De Dios Dios Diseño El Sexo Dios Diseño El Sexo Ahí Tenemos A Nuestros Hermanos De Matrimonios Donde En El Grupo De Matrimonio Se Tiene Que Hablar Del Sexo A Los Jóvenes Que Se Quieran Casar En Esta Iglesia Los Obligamos A Tomar Una Prematrimonial Plática A Donde Los Consejeros Tienen Que Tocar El Tema Del Sexo Todo Lo Que Implique El Sexo Es Correcto El Sexo Anal Será Correcto El Sexo De Otras Prácticas Del Sexo Anal Por Ejemplo Todo Lo Que Tenga Que Ver Con Esos Temas Los Tenemos Que Tratar Porque Tarde O Temprano En La Noche Al Día Siguiente Cuando Te Vayas A Tu Luna De Miel Te Vas A Acostar Ya Finalmente Con Tu Esposa Y Obvio Verdad Pues La Luna De Miel Y Dice Dios Esa Cama Aunque Seas Pobre Ese Petate A Donde Te Vas A Tener Tu Amor Tu Intimidad De Amor Con Tu Esposo Con Tu Esposo Es Sagrado Y Bendito Ante Los Ojos De Dios Honroso Dice Dios Sea El Matrimonio El Hecho Sin Mancha Pero A Todo Aquel Que Fornique El Que Use La Cama Para Acostarse Con Alguien Que No Es Tu Esposa No Es Tu Esposo No Tienes Acreditado Un Acta De Matrimonio Ante El Registro Civil Dice Dios A Esa Gente Que Se Acueste Sin Estar Casada Y Y Y a Todo Aquel Que Engañe A Su Esposa O A Su Esposo Con Otro Hombre O Con Otra Mujer Dice Dios Te Voy A Juzgar Dichoso Tú Que Me Escuchas Que Estás Leyendo La Advertencia De Dios A Tu Vida No Podemos Jugar Con Dios Nadie 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 Que Gracias A Dios Que Hoy Lo Estás Escuchando Y No Has Partido A La Eternidad Porque Horrenda Cosa Es Caer En Manos De Un Dios Que Te Pretendas Burlar De Él Dios Te Entregó Una Esposa No Una Concubina Para Que Vayas De Inmediato Y Arregles Mañana Hay Puente Pero El Martes Te Me Presentas En La Oficina Del Registro Civil Y Le Pides Lo Contrario Mi Deber Como Predicador Yo No Inventé Las Leyes Del Sexo Querido Yo No Inventé Las Leyes Del Matrimonio Dice Dios Te Juzgaré Si Te Atreves A Tener Un Lecho Manchado Por El Pecado Con Alguien Teniendo Relaciones Sexuales Con De Corregir Nuestra Vida Sexual Si Hermanos La Verdad Es Que Las Enseñanzas De La Biblia Sobre La Sexualidad Son Muy Estrictas Son Muy Estrictas Porque Van Más Allá De Los Actos Físicos Sexuales Van Más Allá De Un Acto Físico Sexual O De Inmoralidad Sexual Por Ejemplo La Carta De Efesios En El Capítulo 5 Versículo 3 Vean Cómo El Señor En Su Palabra En Otra Carta A Otra Iglesia Pablo En El Capítulo 5 A Los Efesios Versículo 3 Dice Fíjate Hasta Donde Va Más Allá De Un Simple Acto Físico Sexual Es Estricto Si Y Mira Lo Pero Otra Vez Esta Palabra En El Griego Por Neyas Pero Fornicación Y Toda Inmundicia O Toda Avaricia Fíjate Cómo Va Más Allá Del Acto Físico Sexual Ni Siquiera Lo Nombren Ni Siquiera Se Debe De Mencionar Entre Vosotros Como Conviene A A Una Plática Entre Santos Es Obvio Hermanos Que Cuando Los Cristianos Nos Reunimos No Hablamos De Las Bajezas Y De Las Porquerías Y De Las Truanerías Y Barbaridades Que Habla El Mundo Con Respecto Al Sexo Es Obvio Que Tú Como Cristiano Enfrentas Hoy Una Presión Tremenda Porque De Que Platicarán Tus Amigos En El Recreo De Que Platicarán Con Respecto Al Sexo Tus Compañeros Que No Conocen A Cristo Los Cristianos Estamos Llamados A Ser Santos Y Por Santo Entiéndase Diferente Y Dice La Biblia Ni La Fornicación Ni La Inmundicia Ni La Avaricia De Nombre Siquiera Entre Ustedes No Seamos De Los Hipócritas Que Cuando Nos Reunimos Los Cristianos O Los Jóvenes En Su Reunión No Pues Obvio No Platican Esos Temas Ah Pero No Estés Rodeado De Tus Compañeros De La Escuela Porque Hasta Chistes Y Se Burlan Y Se Mofan Y Hablan De Pura Inmoralidad Sexual Espero Que No Sea Tu Caso Que Tienes Que Hacer Lo Que Hizo José Váyase De Allí Tú No Estás Para Escuchar Esas Barbaridades Tú Amas A Dios Y Más Si Tienes Tu Esposa Y Más Si Tienes Tu Esposo O Estás Comprometido Con Una Muchacha O Con Un Muchacho Merece Todo El Respeto Tu Prometido Tu Novia Tu Novio O Simple Y Sencillamente Por Respeto A Las Mujeres Tú No Puedes Permitir En Una Reunión Pláticas De Pura Basura De Inmoralidad Sexual Un Cristiano Tiene Que Salir Corriendo De Ahí Ven Cómo Va Más Allá Del Acto Físico Hasta Dios Te Dice Tápate Los Ojos Y Salte De Ahí Un Cristiano No Tiene Por Que Escuchar Esa Basura Y Me Cuedo Corto Con El Término Basura Colosenses Capítulo 3 Versículos Del 3 Al 5 Colosenses Capítulo 3 Versículos Del 3 Al 5 Pues Habéis Muerto Ya Nosotros Nos Morimos Y Vuestra Vida Ahora Está Escondida Con Cristo En Dios Cuando Cristo Vuestra Vida Se Manifieste Entonces Nosotros También Seremos Manifestados Con Él En Gloria Que Precioso Versículo Otra Vez Lo Que Leímos Verso 5 Hagan Morir Pues Lo Terrenal En Vosotros Por Nicación Impureza Pasiones Desordenadas Malos Deseos Y Avaricia Que Es Idolatría No Se Te Olvida El Versículo 6 Cosas Por Las Cuales La Ira De Dios La Ira De Dios Viene Sobre Los Hijos De Desobediencia Inmundicia Impureza Va Más Allá De Actos Sexuales Sabes Hasta Donde Va Cristo Hasta Donde Nos Lleva Cristo Con Este Tema Vamos Al Sermón Del Monte Mateo Capítulo 5 Espero En Dios Que Pronto Pronto Podamos Llevar Una Serie Sobre El Sermón Del Monte El Sermón Del Monte Se Encuentra Registrado En El Evangelio De Mateo Capítulo 5 Y Yo Me Impresionado Cuando Lo He Revisado Y Estudiado Y Sobre Todo Me Impresiona Qué Opinan Los Teólogos Los Exégetas De Las Escrituras Con Respecto Al Sermón Del Monte Saben Qué Dicen Ellos Este Sermón Avergüenza Nuestra Manera De Vivir Cristo En El Sermón Del Monte Habla De Lo Que Tú Y Yo Debemos De Ser Como El Cristiano Ideal Así Ese Sermón Va Para Sus Hijos Y Para Muchos Es Un Sermón Lleno De Tanta Enseñanza Que Avergüenza Lamentablemente Si Avergüenza Nuestra Manera De Vivir Simplemente Vean Hasta Donde Cristo Va Con El Tema De La Sexualidad Mateo En El Sermón Del Monte Capítulo 5 Versículos Del 27 Al 28 Oíste Que Fue Dicho No Cometerás Adulterio Claro Eso Donde Lo habíamos Oído En La Ley Uno De Los Diez Mandamientos Así Dice No Cometerás Adulterio Pero Cristo Va Más Allá Del Acto Sexual Físico Dice Cristo Pero Yo Te Digo Que Cualquiera Que Se Atreva A Mirar No Acostar No Dice Que Te Acuestes No Cualquiera Que Mire A Una Mujer Para Codiciarla Ya Adulteras En Tu Corazón Para Dios Se Consuma El Acto De Adulterio Con Solo Mirar Con Ese Propósito Codicioso De Tener A Una Mujer En Tu Cama En Tus Brazos Etcétera Hermanos En Cristo Cristo Dice Ya Adulteraste Con Ella En Tu Corazón Es Cristo Pues El Que Nos Dice Que Esto Va Más Allá De Actos Sexuales Físicamente Y Esto Es Tan Importante Para Nosotros Como Cristianos Miren Como El Apóstol Pedro En Su Primera Carta Primera Carta De Pedro Capítulo Cuatro Primer Carta De Pedro Capítulo Cuatro Versículo Tres Dice Dice De La Siguiente Manera Baste Ya Baste Ya Tal Parece Que Aquí Hasta Pedro Te Dice Que No Te Hartaste No Te Cansaste En Tu Vida Antes De Cristiano De Todas Las Barbaridades Y Desenfrenos Que Tuviste Dice El Espíritu Santo A Través De Pedro Ya Párale Basta Ya Basta Ya El Tiempo Para Haber Hecho Y Que Increíble Lo Que Hacías Muchas Veces Lo Hacías Para A A Los Gentiles Y Que Dice La Biblia Como Andábamos Antes Andábamos En Las Curcucen Con Con Cipencias Orgías Disipaciones Y Abominables Idolatrías Otra Pequeña Lista Yo No Sé Cuántos De Ustedes Han Estudiado La Biblia Ya Han Hecho Toda La Lista De Pecaditos Que Que Barbaridad De Lo Que Nos Libró El Señor De Todo Lo Que Nos Libró El Señor Aquí hay otra lista y si ustedes se dan Cuenta cada pasaje el Señor le agrega Otro pecado otro pecado otro pecado con Razón la carta de romanos dice que Nacimos atestados de maldad podridos en Nuestra vida llenos de iniquidad y de Pecado con razón íbamos camino al Infierno Un terrible condición la del hombre Natural o el hombre no regenerado Dice Pedro ya basta eso lo hacíamos Antes para agradar Híjole qué triste verdad querías quedar Bien con el jefe y por eso te acostaste Con la secretaria porque si no no te Daban el puesto Eso se ventila mucho en televisa esos Productores de televisión que le quieren Dar una oportunidad a una jovencita Artista si te la doy pero te acuestas Con el productor Yo no estoy inventando la historia Hermanos ese es el mundo de perversidad Que hay allá afuera te doy una plaza en La en el congreso necesitas trabajo Acuéstate conmigo Y así millones de mujeres se Prostituyen por agradar por agradar al jefe por un mugroso puesto que te denigra y por más que te ofrezcan la presidencia de la república no mi amiga no caigas en los enredos del diablo dice la biblia a estos les parece versículo 4 cosa extraña Tú te imaginas que verdaderamente pongas límites en tu vida y le digas no me acuesto con usted y hágale como quiera no voy a participar de tus pláticas de pura babosada en el tema sexual yo tengo una hermana tengo una madre y merece todo mi respeto y más si tengo una esposa no te voy a permitir que te burles de ninguna mujer dice la biblia a estos a los que se te ocurra ponerles un límite Les va a parecer cosa extraña que ya no corran en el mismo desenfreno de desilusión y te van a perseguir te van a ultrajar y quizás de gay no te van a bajar No importa hermanos a eso nos tenemos que enfrentar hoy los cristianos con el tema del sexo a que no te gustan las mujeres entonces a porque te escandalizas porque te espantas No, no me espanto que duro para nuestros jóvenes de hoy el mundo que estamos enfrentando Imaginas a nuestros pequeñitos en nuestra iglesia hay muchos niños ya gracias a Dios que mundo que mundo les está tocando vivir cuando están en su inocencia Que les van a enseñar en la escuela los estamos exponiendo a todas las barbaridades que hoy el hombre está despedazando la institución sagrada del matrimonio y ya no se diga todo lo que tiene que ver con el sexo Hoy le hacen más caso a los psicólogos psiquiatras sexuales sexólogos que a la palabra de Dios La Biblia nos dice hermanos que todos los que habitualmente pecan los que habitualmente están involucrados en pecados de inmoralidad sexual No han nacido de nuevo Todos los que habitualmente pecan y están habitualmente, habitualmente, habitualmente involucrados en pecados de impureza sexual La Biblia nos deja entrever no ha cambiado su naturaleza No han nacido de nuevo Acompáñenme a Gálatas capítulo 5 La carta del apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 5 versículos del 19 al 21 nos da otra lista Miren nada más cuántas listas y en Gálatas capítulo 5 versículos del 19 al 21 La Biblia nos revela algo impresionante porque tenemos un enemigo dentro Le llama la Biblia la carne Y dice Gálatas 5 del 19 al 21 Manifiestas son las obras de la carne Comienza la lista ya lo vieron con el adulterio Fornicación ya lo vieron como encabeza la lista Los pecados sexuales La carne manifiesta estas obras cometiendo adulterio Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría Y ya la lista nos amplía el Espíritu Santo Cuáles son esas obras de la carne Y cualquiera puede decir no pues yo ni novia tengo No caigo en el adulterio Yo mantengo mi virginidad Te felicito por cierto Que me digas pastor Llego virgen a mi matrimonio Aplauso Se va a comprar el vestido Blanco pastor Blanco de pureza Que bendición tan grande Dichosos los jóvenes que llegan así al matrimonio Después la lista se mete con la idolatría La hechicería Pero fíjense el contraste que da el Espíritu Santo De la hechicería A tener cuidado con las enemistades Perdóname pero tú no tienes por qué estar peleado Enemistado con alguien Esas enemistades Y dice pleitos Celos Ira Contienda Disensiones Herejías Y otra vez el contraste en pecaditos sencillos Envidias Homicidios Borracheras Orgías Y cosas semejantes a estas Acerca de las cuales Os amonesto Como ya lo había dicho antes Que los que Practican Los que viven Diario Con este tipo de prácticas No Heredarán El reino de Dios Mira mi amigo Dios te lo está diciendo Repito yo no legisles Es Dios No Heredarás El reino De Dios Y si no lo heredas Eso significa Que tu destino es la condenación Eterna En el infierno O en el lago de fuego Vamos a Apocalipsis Les parece Que nos revelará la Biblia al final de toda la historia Acompáñenme a Apocalipsis Capítulo 21 Versículo 8 Con Dios No se juega Y vean Vean lo que El libro Fascinante De Apocalipsis En el capítulo 21 Versículo 8 Hay otra lista Y ya vieron Que pecado Encabeza la lista Del capítulo 21 Verso 8 De Apocalipsis Que dice ahí Cobarde Que de pecaminoso Puede ser un cobarde Cobarde de que Cuál es esa cobardía Que dice la Biblia Son ese típico De personas Que se avergüenzan Del Señor O a que se referirá Con esos cobardes Hermanos Pónganse a pensar Si tienes al Espíritu Santo No eres un cobarde Pregúntale a Esteban Pregúntale a Juanjus Pregúntale a Sabonarola Pregúntale a Wycliffe Pregúntale a Lutero Pregúntale a los mártires Allá afuera hay un libro Precioso Se los recomiendo De los mártires Que era el libro Que leía Juan Bunyan En la cárcel Él se le Se impresionaba De la historia De los mártires De cómo ellos Ofrecieron su vida En el Coliseo Si eres cristiano No eres un cobarde Todo lo contrario Dios te ha dado Un espíritu de Poder De amor Y de dominio propio Una característica Grandiosa De estos hombres Que acabo de mencionar No les importó Morir Quemados Vivos En la hoguera No les importó Morir Despedazados En el Coliseo Por los leones No les importó Que el clero romano Los excomulgara Y saben Cómo es la excomunión En la iglesia Católica romana En la enciclopedia Hay una enciclopedia Tremenda Que es México A través de los siglos Y ahí Viene un apartado De cómo fue excomulgado Don Miguel Hidalgo Y Costilla Los mexicanos Sabemos Quién es Don Miguel Hidalgo Y Costilla Bueno Ahí hermanos Lean Todo el proceso De excomunión Que la iglesia Católica romana Le impuso A este Sacerdote Que pugnaba Por Ya sabemos Es controversial La historia En ese punto Pero finalmente Fue un sacerdote Que no le cayó Muy bien Al clero De aquel entonces Que andaba De revoltoso Juntando campesinos Juntando gente Y levantando La bandera De la guadalupana Y diciendo Viva Fernando séptimo No le gustó Mucho al clero Eso Cuando lo arrestan Lo igual Que a José María Morelos Lo llevan A un proceso De excomunión Es horrible Te maldigo En tu uña Te maldigo En tu dedo Te maldigo En tus cabellos Y es una lista Espantosa De maldiciones De maldiciones De maldiciones En contra De un ex Sacerdote Católico Excomulgado Hermanos Los verdaderos Hombres de Dios Valientes Con el Espíritu Santo Enfrentan Enfrentan Cualquier Persecución ¿Por qué? Porque el Espíritu Que Dios Nos dio Es un Espíritu De poder De amor De dominio Propio Y además Cristo lo dijo En Hechos Capítulo 1 Del 7 Al 8 Me seréis Testigos Cuando haya venido Sobre ti El Espíritu Santo Y esa palabra Testigo En griego Es Martureo Mártir Me serán Mártires Cuando venga Sobre vosotros El Espíritu Santo Y Anunciaréis El Evangelio En Jerusalén En Judea En Samaria Y hasta lo último De la tierra Como mártires Tienes al Espíritu Santo Para enfrentar Leones Que te decapiten Que te apedreen Como Esteban O que te avienten A una olla De aceite Hirviendo Como Antipas En el libro De Apocalipsis Ese es el Espíritu Santo Por lo tanto Aquí no te debe Sorprender Un cobarde Es aquel Que quiere quedar Bien con el diputado Con tal de acostarse Sexualmente Para tener una plaza No un cristiano No hace eso Si has nacido De nuevo Tienes al Espíritu Santo Como un Espíritu De amor De poder Y además Serás testigo La lista Dice en Apocalipsis 21 8 Cobardes Incrédulos Los abominables Y homicidas Y no se escapa No se escapa De esta lista Los fornicarios Los hechiceros Los idólatras Y ¿Quiénes? ¿Quiénes? Uy Uy Ponen la lista Hechiceros Brujos Adúlteros Etcétera Y también Los mentirosos Los cristianos Nada de Mentiritas blancas Y mentiritas negras Pecados Veniales O pecados Capitales No No Mentira Es mentira Y en esta lista Los mentirosos Dice Tendrán Su parte En un Lago Espantoso Que arde Con fuego Y azufre Y la Biblia Dice Esa es La muerte Segunda Más adelante En el capítulo 22 Versículo 15 Capítulo 22 Casi Casi Al terminar Dios Su libro La Biblia Dios Escribió Un libro Dios Escribió Un libro Es este Y mira Antes de que Dios Lo cerrara Termina Apocalipsis Y se Cierra Dios Le pone Un candado A su palabra No le agregues Nada Lo que he Dicho He dicho Para ti Y antes De que Dios Cierre Su palabra 22 De apocalipsis Capítulo 22 Verso 15 Más Los Perros Que Término Tan Despectivo De los No nacidos De nuevo Para los Judíos Uno De los Animales Más Inmundos Es el Perro Por eso El Espíritu Santo Considerando Como una Criatura Indeseable Así El Señor Ve A todo El pecador Que no Ha nacido De nuevo Usando Este animal Indeseable Para la Cultura Judía Son Todas Las personas Con un Carácter Moral Hasta El Piso El Señor Como perros Quedarán Afuera Hechiceros Y vean Otra vez En esta Lista Pornicarios Homicidas Idólatras Y todo El que Ama Y hace La mentira Que lista Verdad Que lista Nos muestra El Señor De aquellos Que van Camino Al infierno Si viven Y practican Estas cosas Ahora Hermanos No podemos Tapar el sol Con un dedo En la iglesia En la iglesia No en los Prostíbulos No en las Cantinas No en los Antros En la iglesia Hay Pecados De inmoralidad Sexual En La Iglesia El apóstol Pablo Nos dice En su Primera Carta A los Corintios Y enseñó A la Iglesia Todo Lo que Implica El pecado Sexual Dentro De la Iglesia Y vamos A revisar Porque hubo Una Iglesia Que Que barbaridad Una Iglesia En Corinto Y entonces Pablo Entre muchas Cosas Que escribe A la Iglesia No a Los Prostíbulos De Corinto No A la Iglesia En el Capítulo 6 De la Primera Carta Primera De Corintios Capítulo 6 Versículos Del 15 Al 20 Primera De Corintios Capítulo 6 Versículos Del 15 Al 20 Tiene Que Explicarle A la Iglesia Cuando Pablo Sabe Que un Joven De la Iglesia Tiene Relaciones Sexuales Con su Madrastra Y estaba En la Iglesia Cantaba Himnos Aplaudía Levantaba Las manos Ofrendaba Escuchaba La Predicación Yo no sé Si era servidor De algún Ministerio Pero estaba Dentro De la Iglesia Y entonces Pablo Detecta Que dentro De la Iglesia El Mundo De la Inmoralidad La Depravación El Consejo Del Sexólogo Tu Profesor De Anatomía Porque Eso Enseñan Tus Profesores No Te Van A Enseñar La Biblia A Menos Que Sean Cristianos Pero Ese Mundo De Inmoralidad Se Mete A La Iglesia Y El Apóstol Pablo Fíjate Lo Que Nos Dice En El Capítulo 6 Versículos Del 15 Al 20 No Sabéis Que Vuestros Cuerpos Son Miembros De Cristo Quitaré Pues Los Miembros De Cristo Y Los Haré Miembros De Una Prostituta De De Ramera De Ningún Modo Dice Pablo O No Sabéis Fíjate La Profundidad Jóvenes Que Me Escuchan Porque El Señor Aunque Lo Vamos A Retomar En La Pregunta Que Comentamos Porque Dios Prohíbe Algo Sucede Que Te Unes Con Esa Persona Con La Que Tiene Relaciones Sexuales O No Sabéis Versículo 16 Que El Que Se Une Con Una Ramera Es Un Un Cuerpo No Dos Cuando Yo Oficio Una Ceremonia De Bendición Nupcial Les Digo A Los Jóvenes Antes Unos Dos Minutos Antes De Que Firmaras Ante El Oficial Del Registro Civil Que Aceptas Casarte Con Fulana De Tal Son Dos Un Minuto Antes De Que Firmes Tu Acta De Matrimonio Un Minuto Antes De Que Se Celebre La Ceremonia Nupcial A Donde Doy La Bendición A Los Nuevos Cónyuges Son Dos Pero Delante De Dios Cuando Unes Tu Vida Con Esa Novia Con Ese Novio Delante De Dios Ya No Entran Dos A La Ceremonia O Dos A La Oficina Del Registro Civil Se Hacen Uno Es Uno Es Exactamente Lo Que Cristo Hace Con Su Iglesia El Matrimonio Es Exactamente La Relación De Cristo Con Su Iglesia Y Por Eso Dice Pablo Los Dos Serán Una Sola Carne Pero El Que Se Une Versículo 17 El Que Se Une Al Señor Un Espíritu Es Con Él Ahora Vean El Versículo 18 Ahí Está Parte De Lo Que El Señor Nos Muestra Cómo Le Hago Para Huir De Esto Huir Huir De Que Cualquier Otro Pecado Que El Hombre Cometa Está Fuera Del Cuerpo Homicidios Robos Fraudes Todos Los Pecados Que Hemos Estado Revisado En Las Múltiples Listas Que Hemos Visto Dice La Biblia Pero El Que Fornica Contra Su Propio Cuerpo Peca Pecados De Impureza Sexual Como La Fornicación Como La Masturbación Como La Pornografía Como La Misma Fornicación Pecas Contra Tu Cuerpo Y Si Tú Eres Cristiano Eres Uno Con Dios Y Si Tú Te Atreves A Acostarte Con Una Muchacha Que No Es Tu Esposa Te Vas A Unir Con Él O Con Ella Te Haces Uno Dice La Biblia Versículo 19 Esa Esa Otra Revelación Impresionante O Ignoras Que Tu Cuerpo Que Cosa Es Un Un Sagrado Templo A Cómo Hay Que Estudiar El Templo Para Que Te Caiga El 20 De Lo Que Es Tu Cuerpo El Templo Y Que Es El Templo A Donde Mora La Presencia De Dios De Dios O Ignoras Que Tu Cuerpo Es Un Templo Hermanos En Esta Iglesia Yo En Lo Personal Y Lo Voy A Públicamente Por Eso Yo No Estoy De Acuerdo Con Los Tatuajes No 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 Porque Si Yo Reviso Y Veo Lo Sagrado Que Era El Tabernáculo Vamos A Empezar Por El Tabernáculo O Luego Veo Y Reviso Lo Sagrado Que Era El Templo Y Ahora Yo Veo Y Reviso Que El Espíritu Santo Mora En Mi Perdóname Pero Yo No Tengo Necesidad De Ponerme Ni Un Pececito Ni Una Crucecita Ni Pisa Love Ni Nada Mi Cuerpo Es Sagrado El Tuyo También Somos Templo Del Espíritu Santo Esa 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 Iglesia Así Que Si Tú Pretendías Hacerte Un Tatuaje Y me Vienes A Pedir Un Consejo Te Voy A Decir No Claro Te Voy A Dar Más Pasajes De La Biblia Te Voy A Mostrar Una Lista De Cosas En La Biblia Hay Para Dar Consejos En Ciertas Áreas Hay Unas Muy Obvias Pero El Tema De Los Tatuajes Como El Tema De Una Cervecita Pastor O El Tema De Oiga Pastor Puedo Bailarme Juana La Cubana En Mi Fiesta Todos Esos Temas Son Zonas Grises En La Biblia O Que Me Refiero Que No Vas A En La Biblia No Bailarás Juana La Cubana Pues No No Dice Eso Eso Lo Deduzco De Principios De La Palabra De Dios Igual El Tema De Los Tatuajes Te Voy A Mostrar Los Principios Bíblicos Para Que No Lo Hagas Porque Eres Un Templo Pero Mi Mayor Reflexión Con Estos Jóvenes Que Se Quieren A Fuerza Y Además Eso En Vicia Es Como La Coca Cola O El Cigarro O La Droga El Que Empieza Con Un Tatuaje Termina Como La Capilla Sixtina En Todo Su Cuerpo Yo De Veras Me Impresiono Tengo Tengo Amigos Muy Cercanos Hermanos En Cristo Que Empezaron Con Un Ay Me Voy A Poner Un Pececito Ni Te Quiero Decir Cómo Están Cada Rato Suben A Sus Redes Y Ahí Andan Tatuándose Otra Vez Otra Vez En Vicia En Vicia Pero Bueno Somos Un Templo Dice La Biblia Nuestro Cuerpo Es Templo Del Espíritu Santo Y Dice La Palabra Del Señor El Cual Está En Vosotros Versículo 16 El Cual Tenéis De Dios Y No Sois Vuestros Porque Habéis Sido Comprados Por Precio Glorifiquen Pues A Dios En Vuestro Cuerpo Y En Vuestro Espíritu Aquí Quizás Esto Es Uno De Los Versículos De La Postura De La Dicotomía Somos Una Sustancia Material Y Somos Una Sustancia Inmaterial No Sé Cuántos Ustedes Se Conectaron El Martes Con El Doctor Armando Alduzin Tuvimos Una Plática Sobre El Espíritu El Alma Y El Cuerpo Somos Dos O Somos Tres O Hasta Algunos Hablan De Más Elementos De Más La Voluntad La Conciencia Donde Queda La Conciencia En El Espíritu O En El Alma Y Que Es El Cuerpo Era Es Un Tema Apasionante Que La Biblia Nos Deja Entrever Cómo Somos De Que Estamos Formados Pero Hay Que Cuidar El Cuerpo Es El Templo Del Espíritu Santo Alimentate Bien Checa Tu Colesterol Checa Tus Triglicéridos Checa Tu Ponte Al Gimnasio Ponte A Jugar Fútbol Los Espero El Próximo Domingo Vámonos A Jugar Fútbol Ya No Te Cierra Los Pantalones Cuídense Nada De Tanta Coca Cola Nada De Tanta Azúcar Nada De Tantas Grasas Hermanos Todo Eso Implica Cuidar Tu Templo Tú Eres Diferente Al Mundo No Igual Que El Mundo Sabían Que Diabéticos Aunque No Primero Dios Ojalá Dios No Tengas Esa Enfermedad Pero Si No La Tienes Come Como Si La Tuvieras No Lo Hacemos Cuidado Ahí Se Las Dejo Para Que Final De Año O A Principio De Año Chequense Cómo Andan De Salud Porque Somos Un Templo Y Dice El Señor Que Hermoso Glorifiquen A Dios En Tu Cuerpo Y En Tu Espíritu Los Cuales Tienen Un Dueño El Dueño De Tu Cuerpo El Dueño De Tu Alma De Tu Espíritu No No Es Tuyo Te Lo Presto Dios Está Prestado Es Un Estuche Tu Cuerpo Es Un Estuche Es Un Envase Provisional Prestado El Señor Te Va Entregar Ahora Si Ese Cuerpo Glorificado Perfecto Pero Mientras Estés Aquí En La Tierra Huye De Toda Esa Práctica De Impureza Sexual Y Mantengamos Nuestra Santidad Muy Bien Para Terminar Cómo Puede Un Creyente Ser Sexualmente Moral Primera De Tesalonicenses Capítulo Cuatro Versículos Del Cuatro Al Seis Primera De Tesalonicenses Capítulo Cuatro Versículos Del Cuatro Al Seis Y Vamos A Revisar Tres Puntos El Próximo Domingo Número Uno El Cuerpo Cómo Puede Un Creyente Ser Sexualmente Puro O Moral Número Uno El Cuerpo No Te Controla El Cuerpo No Debe Controlarte Primera De Tesalonicenses Cuatro Cuatro Número Dos El Creyente No Debe Actuar Como Un Incrédulo Primera De Tesalonicenses Cuatro Cinco Número Tres El Creyente No Debe Aprovecharse De Su Prójimo Primera De Tesalonicenses Capítulo Cuatro Verso Seis Parte A Repito Cómo Puedo Ser Sexualmente Puro O Moral Número Uno No Dejes Que Tu Cuerpo Tu Carne Te Dominen Cuatro Cuatro Primera De Tesalonicenses Número Dos Tú No Debes De Actuar Como Un Perfecto Incrédulo Capítulo Cuatro Verso Cinco Y Número Tres Tú Como Creyente No Te Debes De Aprovechar De Tu Prójimo Y Ahí Metes A La Novia Al Novio A La Amiga Al Amigo No Te Debes De Aprovechar De Tu Prójimo Primera De Tesalonicenses Capítulo Cuatro Verso Seis Parte A Y Eso Lo Vamos A Desarrollar Con El Favor De Dios El Próximo Domingo Pónganse De Pie Vamos Ahora Si No Me Regañan A Ver Si Está Armando O Mario Que Me Ayuden Con El Piano Por Favor Ay Hermanos Tanto Que Nos Habla El Señor Con Estos Temas Por Algo Dios Sabe Que Tiempos Desde La Época De Pablo Con La Influencia De Tanta Inmoralidad Había Yo No Sé Si Ustedes Han Estudiado La Historia De Los Bacanales Romanos Por Ejemplo Un Bacanal Lo Más Parecido Era Lo Que Hacía Este Famoso Artista Del Grupo Queen Freddie Mercury Que Hacía Verdaderas Orgías Él Era Homosexual Y Murió De Sida Y Vean Los Reportajes Hasta Los Periodistas Se Sorprendían De La Bajeza De Las Orgías Y No Hay Otra Palabra Peor De Ver Lo Que Hacía Este Hombre Así Eran Los Bacanales De Los Romanos Tragaban Comían Y Ellos Mismos Se Provocaban El Vómito Para Volver A Comer Gula Y Ya No Les Hablo Más De Todas Las Prostitutas Que Tenían A Su Disposición En El Templo De Afrodita Lo Vimos Todo Eso Hermanos Hoy Está Vigente Padre Te Damos Infinitas Gracias En Esta Tarde Por Tu Palabra No Queremos Ser Sordos Ni Tapar Nuestros Oídos Al Hermoso Consejo Que Nos Das De Que Tu Voluntad Es Vuestra Santificación Y Si Somos Salvos Entramos A La Santificación Señor Quien Mejor Que Tú Sabes Lo Difícil Que Es Para Nuestros Jóvenes De Hoy Guardar Su Pureza Sexual Cuantos Matrimonios Siguen Teniendo Luchas Por Este Tema Padre Queremos Obedecerte Y Honrarte Con Nuestros Cuerpos Son Tuyos Tu Presencia Ya No Habita En Templos De Piedra De Ladrillo De Madera De Oro Tu Presencia Hoy Está En Mi Soy Un Templo Viviente Señor A Donde Mora Tu Misma Presencia Déjame Señor Déjame En este Mundo Y Dame La Fuerza Que Solo Tu Espíritu Quiero Aprender Andar Andar En el Espíritu Quiero Aprender De Tu Palabra Que Tiene Un Poder Purificador Tu Palabra Y Además Tu Sangre Tu Sangre Que En Esta Hora Me Limpia De Todos Mis Pecados Señor Si En Esta Tarde Tu Sabes La Lucha Que Muchos De Nosotros Tenemos En El Área Sexual Ayúdanos Oh Dios Es Tanto 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 Lo Que Tú Me Hablas En Tu Palabra De Este Tema Que Quiero Huir Y Ni Siquiera Mencionar De Mis Labios Toda Cosa Inmunda O Cualquier Práctica Que Deshonre Mi Vida De Santidad Perdóname Si He Caído Perdóname Señor Confío Que Tu Palabra Dice Que Aunque El Justo Caiga Tú Lo Volverás A Levantar Dame Señor La Oportunidad De Casarme Algún Día Y Llegar Virgen Quiero Que Bendigas Mi Lecho Mi Casa Mi Hogar Con El Que Viviré Con La Compañera O Con El Compañero Que Tengas Para Mi El Resto De Mis Días Quiero Ser Un Joven Quiero Ser Una Mujer Limpia En Esta Área Gracias Te Damos Por Tu Consejo Por Tu Admonición Por Tu Exhortación Que Como Padre Así La Tomamos Como Todo Padre Con Sus Hijos Y Gracias Por El Mensaje Que Nos Has Entregado En Un Mundo Lleno De Maldad En Un Mundo Corrupto En El Área Sexual Somos Llamados A Ser Diferentes Y A No Ser Cobardes Porque Nos Has Dado Tu Espíritu Santo Señor Bendice A Cada Matrimonio Aquí Restaura A Los Que No Se Han Casado Señor Bendice A Los Jóvenes Que Son Solteros Y Que Estos Temas Los Impulsen Amar Más La Santidad La Pureza Y A Huir De Toda Práctica De Impureza Sexual Libranos Oh Dios Y Perdónanos Si Hemos Caído Queremos Levantarnos Una Vez Más Y Aunque Es Una Lucha Claro Es Una Lucha Que Se Libra Todos Los Días Voy A A A Depender De Ti De Tu Palabra Y No Dejar Que Los Impulsos De Mi Carne Me Dominen Te Damos Gracias Señor En Esta Tarde Por Tu Palabra En Cristo Jesús Oramos Tarde Un Tarde Tarde Gracias por ver el video.